... Bueno, yo puedo respetar el hecho de que la gente no quiera votar, que se sienta decepcionada, pero realmente, mientras estemos viviendo en un país democrático que nos permita expresarnos a través del voto, pues tenemos que hacerlo, creo que es nuestro deber, creo que es nuestra única opción, aunque pensemos que hagan trampas, aunque pensemos que las cosas no son totalmente transparentes, como ha quedado evidenciado en algunos momentos y en otros no. Pero yo pienso que la idea es que la gente vaya a votar y que diga lo que piense. Y bueno, si su opinión no es tomada en cuenta o el voto no salió favorecido por lo que quería, pues lamentablemente fue así. Pero cumplió con el deber como ciudadano de votar y participar. ¿A votar? Sí, voy a votar. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que es importante ejercer el voto porque es la manera que tenemos los ciudadanos de opinar acerca del mandatario que queremos tener durante un periodo de 5 años, 4 años dentro de nuestra región. Es importante que cada uno de los ciudadanos pueda ejercer su opinión, pueda ejercer su derecho a elegir libremente cada uno de sus gobernantes. Y bueno, personas que no voten, personas que no ejercen el voto no tienen derecho entonces a opinar o a decidir o a criticar el gobierno que esté de turno o el gobierno o el candidato que quede ganado. Por eso es importante votar y por eso yo pienso votar en estas elecciones en este mes de diciembre. Aquí ya la política se ha convertido quizás como que en mucho populismo. La gente, cuando tú preguntas, por ejemplo, ¿Ajá, por qué? ¿Usted por qué va a votar? ¿Por quién va a votar? Entonces, no, yo voto por fulanito porque fue el que me dio casa. Yo voto por fulanito porque es el que me resuelve, porque es el que me da la beca. Y bueno, lamentablemente ahorita la política en Venezuela se ha convertido en eso. Afortunadamente nosotros los jóvenes tenemos o quizás estamos como que ahondando un poco más en la ideología, que hace falta mucho todavía. Hay muy poca preparación ideológica de parte y parte. No se conoce lo que está actualmente en la palestra política, o sea, históricamente, por qué es así, por qué estamos así. La manera en que se expresan unos de otros y la forma en que se endiosan. El político venezolano se endiosa mucho. Es decir, en palabras del presidente y en palabras de dirigentes políticos de la oposición, escuchamos decir que no hay personas más aptas que ellos para gobernar el país, lo cual me parece algo estúpido, que ellos pretendan o la intención de sus palabras sería que nosotros vivimos en un país de ignorantes, pues, ya que ninguno más que ellos está preparado para gobernar el país. Entonces yo creo que eso es lo que a ese sector que no va a votar les enfurece o nos hace apartarse y no formar parte de lo que ellos consideran que estamos.